¿Qué final es esto? 3, 2, 1 Pues Ridley Mira si, Ridley contra Wolf No entiendo muy bien Uh, buen intento por parte Wacha con Wolf Y este con Ridley No entiendo muy bien El Wolf es aquella jugada No, a ver, Wolf es un personaje bueno No sé, también se lo usa Alex El chato nos quita un pal Si porque No porque dijo no Yo no quiero Bueno ahora no, ahora la realización nos está haciendo lo que nos gusta Así que no podemos contarnos Pero vamos que están jugando neutral Está muy neutral Bueno se están parciendo bien Eso es más que se lleva el primer stop Broma Y bueno vemos el nuevo jugador Sponsor ahora mismo Del top 8 creo que es Sext Seguramente con Guardian No, Guardian no, perdón Es Eagles Eagle De Wimar creo que es el team Bueno y Maier pero Maier que está un poquito De capa caída Pero bueno un saludo para la gente de Maier Y la gente de Todos los equipos de EA Sports A ver si capturan o fichan a alguno de nuestros jugadores Ojalá Si si pues Sexta Ahora teme el rango eh Si no puede cubrir con estado Se lo pido a Tec por favor Sexta Y el Wimar es muy bueno también De foco De foco Ah vale pero no 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 Sexta Sexta Si Ahí está el pinchito Cargol Ahí en el board no puede ser Pero osea la pregunta es Por qué pinchito ahí Uh ese Bair que conecta Ya eso debería haberle quitado una vía así Como Mega Man cuando explote aparecer si es así que la gente se pensaba que haga que ese es un parroto es más final de saldos el mismo sistema de siente desintegra puesto en ese plano todo el mundo a partir de 100 y las dos principios para bueno vamos a ver la segunda partida que es lo que van a jugar se saca ice climbers creo si ice climbers con popo y nana porque ha practicado a ver si ha perdido hace 10-5 ojalá si a ver yo hago el de sin de tirar las dentizcas y esas cosas pero lo has hecho eh y ha actualmente a popo a 100 pero ahí está ojo de popo a 100 ese player se llega muy pronto hasta la primera stop que puede ponerse muy difícil esta partida que ahora no se se queda bastante si se queda bastante pero bueno no si si lo haces como que si lo usas tienes que hacerlo se queda otro una recuperación muy buen combo no se si es un acertado lo que esta haciendo o si es un acertado lo que esta haciendo o si es un acertado lo que esta haciendo no se pero le esta muy bueno un smash auto-seal pero poco a poco le van sacando ese daño wolf pero puede ser un buen castigo no tuve suerte que el ultimo hit de un buen bait pero no se ya le toca aun se recupera bien por debajo para guiar los hielos adios mas popo si no consigue si 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 lo habiamos saludado antes a guille lo volvemos a saludar que viene bien a la tlp eh si va a venir a tlp guille que sepas que estamos en trámites por asi decirlo de cony stabbing y mas gente para que se vengan asi que igual tiene sorpresitas aqui aparte de los canarios si si y bueno bueno meru tambien alguno asi ya se vera si ojala estuviera de guapo que viniera se farmeara el torneo o no se llevaran un upse ya se veria ojala y bueno bueno aqui esta sopo popito solo uuuu mira ahi oh esto es nana no no nunca es nana es nana solo se cambia el color creo no 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 es nana es popo 柱 que es nana que es nana no es popo es popo que se movio el peinado hombre jajajajaja le he visto hacer el back throw y me he imaginado el changera de brau sabe de que le va hacer back throw a regraba madre mia bueno bueno si consigo llevarse el stop bien con eso es mas castigando ese salto de wolf ah esto se da mas o menos acorde Si, un throw a mirarlo A ver, ahí, 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 eso, eh, buen No, pero no, ahí tenía que haber metido Ventisca para continuarlo Pero bueno, se ve que lo hace Más o menos le sale, si A ver, no, no lo he espigado Uff, un punto de paración de guacha Buen, y ya están girando demasiados desmases Uff, ese es más Vamos a ver En cualquier momento puede contestar Ambos pueden terminar Uff, ese, me parece sorprendente el no-pack que tiene el diap Uff, otro es más Después de igual tres más seguidos Uff, ya está, piensa de ir Oye, decía, no, ahora seguirá para regenerar un poco de escudo Pero no, dice, ¿para qué? Tira otros más Es que antes eran iguales en Brawl Solo cambiaban los trajes Pero los pelos eran la buena skin De los dos iguales Eso está bueno Los dos son sopos, entonces Sí, los palancas, exactamente Los vamos a llamar los palancas Pues nada, uno-uno Primero me dicen que tenían prisa Y están jugando con el Klingberry Wall A pegarse palancazo O sea, no entiendo muy bien el concepto de velocidad con ellos Ahí, ese ¿Sabes que con ese ching me gusta? Sí, sí, a mí me encanta O sea, yo te digo que En Brawl, o sea, aunque veía los chingers Como siempre los oscilaba Era bonito de ver el personaje No es aburrido Sí, exacto El ching no es el wobbling, exacto No es el muñeco que tiene una skin Y no se mueve, sino Y había muchas variantes Dependiendo del personaje cambiar el ching Mira, que decía, contra Que sí, que es una guardada lo que está haciendo Pero, pero Sí, exactamente O sea, que no Mantengo abajo y aprieto la Da igual Nada, el Wacha se ha caído Claro, claro La gente sabe quién es Evidentemente Si no lo saben Pues sorpresa Es que te da la vida Es que son Nana y Popo Se han intercambiado De asiento Como de skin Se han cambiado de skin Mira, mira El game No vuelve porque lo hizo muy pronto Tenía que esperar a que Nana recuperase Porque Nana Si, si No, bueno En este juego no lo sé Estoy estando en Project M Pero es que ahí no te No, mentira Project M No Es un montón de bien Vamos a ver ahí Castigando Solo tiene que castigar La recuperación de Nana O sea, que es el 3-attack Y hay que no tener nada O sea, no Es el 6-0 Nada, nuevamente Tiene ligera ventaja One Con una olvida Pero hay un combo muy sexy Le gusta que es mi También Si Un único muy sexy para el juego Utila Wild Utila Wild 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 Utila Grappa Cosas Utila Utila Boom Grappa Y la Broca panche Uh, ha molestado nuevamente questar Pensabas que iba a empezar la nueva tralla de Fends Master Enlilio Solo un poco chulo Está ya muy puesto arriba Van el masher Venga, van el masher Esto no, esta a punto de llevarse los tos y mata ganas, bien, al agarrarle la... A Popo no, la ha quitado. Si, no puede hacer upy el otro personaje. No, mejor lo agarra y te quedas haciendo pummel y el otro ya no puede hacer nada. Osea, pero puedes tirar al upy pero tampoco recupera nada, osea. No recupera ese upy y no se mueve. Pero un poquito si que... Si casi mejor es hacer fin tangulada prácticamente. Si, buena Popo vete para el campo en vez de ayudar. La cara de Zegre, no sabéis ya. Está empezando a recoger el local alrededor, por lo que veo. Y ahorita chapamos aquí, solo terminamos este torneo y se acabó. Si, esta es la winner final, faltaría la loser final que pierda ellos contra mi. La gran final, que la jugamos en mi cacha con unas copas, porque... Menos mal que Keleto no viene a tu torneo. Ay mi madre, mira a Link ahora, pero esto que... Que clase de fiesta es? ¿Fieres? 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 ¿Fieres argumentos? ¡Fieres! Pero bueno, me digo que se llaman acá, o sea que se tiraba hasta acá. Es que me digo, ponlo ahí para tirar. No sé. A ver, a ver. Pero mira, si no. A ver, no. Y basura. Bueno, perdón, disculpadme, es que estaba haciendo un trámite local. Bueno, a ver, no me perdona aquí, Faye. Porque tú también estabas hablando con realización. ¿Qué es esto? Ya, yo estoy comentando. Me parece bien. Es que hay que comentar, ¿están jugando? O sea, son peores que yo cuando hubo un torneo random. O sea, ¿qué es esto? A ver, ¿están jugando cosas? Porque es off-season, ¿verdad? Ah, por eso. Claro, claro. Pues mira, para esto no... A ver, ¿cuándo has podido dar el capo? ¿No? Pues... Hasta la próxima. ¡Ay, que te calles! Sí, exactamente, bombola. Pero yo, es que es esto. A mí el off-season me parece mal porque hay gente que no puede venir a otro torneo y viene a esta, a lo mejor, o el siguiente que está off-season y quiere jugar bien. Quiere jugar... O sea, no tiene por qué ver a la gente trolleando, ¿no? Aparte de que pierde su posibilidad de sumar para su ranking. Si por mí fuera no habría off-season. Simplemente si quieres descansar, no vayas a los torneos y descansa. Y ya está. No tienes que ir a todos. A ver, en vez de encima de... ...como que para gente que... Es que va a todos. Claro, claro, exacto. O sea, que es que... A ver, siempre se ha hecho así. No, no, pero es evidente. Buen test. O sea, y el único que veo bueno es el que más ve... ...que si descansa de torneo... ...pero no quieres faltar porque si faltan... Pero no vas a perderlo, o sea... No sé qué vas a perder, soy yo. O sea, alguien que... ...tiene margen... ...tiene que jugar... ...tiene que jugar... ...tiene que jugar un torneo... ...y alguien que... ...tiene... Pero, pero fíjate. Pero date cuenta que cuando se hacen ranks... ...siempre, a lo mejor, de 8 torneos... ...solo se cogen 4. O sea, que tú ya has tenido otros 4 para descansar. Pero si se ponen... ¿Eh? Se están cogiendo todo. Sí. Sí. Pero bueno, si solo se cuentan las victorias y derrotas... ...pues no... Es que no sabes, ¿sabes? No influye, sabes? Que te pierdas resultados. Claro, claro, que por eso no... Sí, es que es eso, que sí. Que está bien para que la gente pruebe y descanse. Pero claro, es que... ...ya estás poniendo a que... ...a los jugadores que van a todo. Pero es que hay muchos jugadores... ...hay muchos jugadores que no pueden ir a todo. Por ejemplo, Lian estaba ahora mismo... ...Impulse Z, que vino a este torneo. Estaba destinado, o no sé cómo es la movida... ...pero bueno, estaba en un barco. Y no... O sea, no atracó hasta ahora. Y por fin pudo venir al torneo... ...y el torneo no le cuenta para nada. O sea, él... ...no va a aparecer en el RAM porque... ...tiene a lo mejor dos resultados... ...o el mínimo... ...y no le va a dar porque encima... ...un torneo en los que puede venir no rankea. O sea, y me parece bastante injunto para ese jugador... ...o igual que para otro. Ya, muy bien. Pero bueno... Yo siempre he hecho eso, cuando quiero descansar... ...pues no voy a torneo ya, ¿sabes? Y nunca bajé del... ...o sea, siempre estuve en top. O sea... ...me pegué... ...1000 Season en... ...en top... ...cuatro mínimo. Yo no sé qué hay dentro de eso, pero... ...bueno... ...y ahora que está... ...puedes buscar cosas buenas... ...porque si no... ...es decir, el tema de... ...es usar pelotas... ...para probar... ...que pasaron las pruebas en el bootcamp... ...en... 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 ...lo va a tele. Ya, pero la gente... ...que no es lo mismo... ...con Tomeo... ...o que es igual... ...juva... ...un... ...guna... ...pues nada... ...eh... ...a, pero bueno... ...vale, voy a parar ya... ...voy a jugar la... ...la locura de esta... ...suelte, gente. Bueno.